Huracán Extensión Guaslala, haciendo realidad el modelo de extensión comunitaria intercultural, entregó a la comunidad de Puerto Viejo un total de 33 jóvenes que aprobaron el curso de técnicos de campo en cacao, que viene a fortalecer las unidades productivas de cacao en 10 comunidades de Guaslala en el Caribe Norte. Hoy tenemos el agrado de cumplir una vez más con nuestra misión y visión institucional de formar hombres y mujeres con capacidades científicas y técnicas. Con mucho orgullo, el día de hoy estamos graduando a 33 profesionales capacitados y tecnificados para el rumbo de cacao. Hoy estamos entregando para la comunidad de Puerto Viejo y la comunidad de Cubalí Central, Guayamo-Cubalí y comunidades Andalucía. Aprovechar para agradecer la confianza depositada en esta universidad que ha procurado siempre brindarles calidad en los procesos de formación. Por el contexto de la pandemia del COVID-19, nuestros amigos aliados de Science of Friends no pudieron estar acá el día de hoy compartiendo. Sin embargo, reconocemos y agradecemos profundamente por este interés y el apoyo a estas iniciativas quienes han hecho posible el financiamiento del proyecto Mi Finca, Mi Empresa, a través del cual hemos desarrollado estos diplomados en técnicos de campo. Los graduados agradecieron al organismo Seiso Frey por su preparación como técnicos en cacao. Hoy nos graduamos como técnicos de campo en cacao, por lo que los conocimientos adquiridos en el proceso de formación técnica nos permitirán llevar a la práctica en nuestras parcelas productivas, donde se trabaja de manera tecnificada. Nuestro profundo agradecimiento a la organización donante Seiso Frey por el apoyo económico para llevarse a cabo este curso técnico en nosotros. Las autoridades de Huracán Las Minas destacaron la importancia para el rubro de cacao en Puerto Viejo y sus comunidades en Guaslala. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.